Hola, saludo cordial para todos ustedes allá al otro lado de esta plataforma de YouTube. Pues hombre, ¿qué hacemos estos días en que el músculo y la pelota dejaron de tener contacto en competencia oficial? Se paró la Champions, se aplazó la Europa League, se aplazó todo. La Liga Bet Play, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, en la Copa América se aplazó. Pero hay una fórmula para estar empapado de todo lo que pasa con el movimiento a raíz del coronavirus, que es una pandemia que ya preocupa demasiado, que no puede ser ajena a nosotros y que ya no puede ser tomada como la famosa gripita, que se llamó, porque pues de todo hay en la humanidad. Quienes creen y quienes no creen, ¿qué riesgo? Estamos a nombre de OneFootball, la aplicación número uno del mundo. Aquí puede estar usted empapado del minuto a minuto en lo que pasa a nivel de confederaciones. Aquí se dará cuenta, por ejemplo, cuándo se reanuda el fútbol en la Champions, cuándo en la Copa Libertadores, cuándo en la Liga Bet Play, porque OneFootball mantiene al minuto a minuto, mantiene al tanto y los mantiene al día. Hay algo fácil en esta aplicación que la tengo ya descargada en mi teléfono celular. Es gratis. No cuesta un solo peso. El cachete que tanto nos gusta para OneFootball. Tiene 36 millones de descargas y viene en 19 idiomas. Usted no se vara. Descárguela. Ahí en la parte baja está la descarga para aplicación de la que yo llamo la aplicación número uno para fútbol, OneFootball. Vamos al mercado nuestro. Coronavirus. Una realidad. Una pandemia. Dicen los expertos, MinSalud, después del comunicado del presidente de la República, Iván Duque, que el aproximado o estimativo de colombianos que van a contraer el virus son cuatro millones de personas. Y que de ellos, 551 mil van a ser de estado grave, lo cual ya nos permite preocuparnos demasiado. Entonces, entrar en ese tema de que el alcalde de Cali, la gobernadora del departamento del Valle, alcaldesa de Bogotá, determinen algo y el presidente lo tumbe, no está bien. Primero, falta de comunicación. Y segundo, cada departamento debe velar por la seguridad. Ahora está bien. Todo debe ser dictado desde el presidente de la República, quien debería tomar las determinaciones. En el tema del fútbol, la actualidad, la Liga Betplay está parada. La intención de los directivos, tal como está dispuesto, es reanudar el 18 de abril. Es un estimativo. ¿Cómo se puede lograr? Si el virus de aquí a allá hace mes ha bajado. Los expertos no hablan de las próximas dos semanas como la época más fuerte para esto, el pico más alto. Yo me resisto a creer, sin ser experto, bacteriólogo, saber nada de esto y nada de médico, en qué va a ser complejo que se arranque el 2018. Yo entiendo la necesidad de los directivos y de todos. Pero hoy, por ejemplo, Rodallega nos dijo públicamente que están buscando en Turquía parar también. En Argentina acaba de pasar. Los directivos argentinos querían hacer jugar el campeonato a puerta cerrada. Se pararon en la raya los jugadores de fútbol y se tuvo que parar el torneo. Yo no creo que Colombia esté ajeno a ello. Entiendo la parte de directivos, entiendo el punto de vista de ello, la necesidad, pero también entiendo el temor de jugadores y el temor del pueblo colombiano, porque el jugador no es una máquina, es un ser humano más, que piensa en su bienestar y toma a su familia. Yo me resisto a creer, ojalá me equivocara esto, arranque, porque a todos nos conviene. A ustedes, quienes les gusta el fútbol, a nosotros, al que vende agua, al que vende la papa rellena en el estadio, al que vende el salchichón, en fin, a mucha gente que se ve perjudicada con esta situación del coronavirus. Pero no creo. Porque ya, por ejemplo, la Comunicamérica se disputa en 2021. La Euro se disputa en 2021. Esto equipará calendario. Pero la Liga Nuestra va a ser difícil que arranque. Yo creo que no va a alcanzar a arrancar. Y reitero, ojalá me esté equivocando de parte mía, para que se den las cosas y podamos decir, bienvenido de nuevo al fútbol. Pero aquí prima de la salud por encima de todo. La Copa Libertadores, dijo el presidente de la Comebol, podría arrancar después del 5 de mayo. Es decir, más de un mes, igual que la Copa Sudamericana. Un panorama oscuro, parar en todos los deportes, NBA, Challenger de tenis, WTA, parar el boxeo, paro todo. Toda competencia deportiva frenado, realmente, ante esta pandemia, que ya se convierte en un poco grave, sobre todo en países como Italia, España, Francia, China, que ha sacado adelante, y Corea del Sur, que se dicen ahora el número uno en el modelo de prevención, donde hay menos casos. Esperemos a ver qué pasa, si el fútbol se reanuda. Reitero, que lo tienen planteado para después del 18 de abril, reanudar y no cambiar el sistema, ¿no? El tema quedaría igual. Jugarían los cuatro finalistas, irían a dos partidos de playoff, y luego sí, los finalistas. Que tengan un resto de momento feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!